Roberto Rodríguez Medrano, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Nayarit y regidor de Tepic, sostiene que el hecho de haber ido en alianza con el PRI en el pasado proceso electoral no los hace una fuerza política sumisa y servil a la del tricolor. Estamos definitivamente ahí en una plataforma electoral, como dijimos no queremos ser un partido que nada más se unió para tener un éxito en una elección o para conseguir votos, viene el siguiente proceso y será el, nunca hemos sido sumisos, será el asunto de ayudarles a gobernar a los que resultaron electos que son de origen del Partido Verde y a los que no también y en su momento trataremos de hacer co-gobierno con ellos, la plataforma electoral, la plataforma de gobierno es muy clara, hay muchas situaciones del Partido Verde y al igual te lo digo, en su momento las situaciones que no se lleven en ese sentido seremos críticos, críticos, constructivos por supuesto y también denunciaremos a aquellos funcionarios que hayan obtenido el triunfo electoral que se desvían del camino y de las promesas que hicieron para los ciudadanos. El regidor del Verde Ecologista en Tepic, Roberto Rodríguez Medrano, rechazó que como partido hayan sido utilizados por el PRI y por el mismo gobierno estatal, así que dijo, esto no ocurrirá con los nuevos poderes, ejecutivo y legislativo. En lo personal te digo, como partido verde, prácticamente todo el proceso electoral fuimos bien cumpliéndose los acuerdos que teníamos salvo al final, si bien no nos afectó en las posiciones que tuvimos, Sí hubo cierto roce con el PRI, con el revolucionario, en el sentido de que las listas ahí se manejaban y se cambiaban, sobre todo en las plurinominales. Causó molestia para el partido verde, lo manifestamos en su momento al presidente Cota, al órgano de gobierno de la coalición, hay todavía un problema ahí que se sigue manifestando con el panal, no la libramos al 100%, para el verde finalmente estamos llegando a los que tenían por acuerdo que llegar, se cumplieron en gran medida, pero bueno, no fue un proceso, desafortunadamente pues las personas de repente ahí no pensamos igual, no te puedo decir que fue un proceso en que no hubo ningún pequeño roce, una pequeña discusión. Pero en lo sucesivo nos da enseñanza, si alguna vez queremos ir otra vez aliados con el PRI, pues los convenios de coalición deben de ser más claros, más precisos y sin que se presten a interpretaciones que en un momento pudieran ellos hacer uso. No, con nosotros no, con nosotros no, en lo particular te lo digo, yo te lo diría, sí nos quitaron posiciones, las posiciones que se acordaron son las que tenemos y al final se lograron.